Quiero invitarlo a que levante sus manos el Salmo 73, versículo 25, dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Dile eso al Señor conmigo, dile Señor ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solamente a ti, te quiero dar todo lo que tengo, todo lo que soy Me entrego a ti Señor ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo, siempre quiero estar aquí Mi vida tuya es, mi corazón irá contigo hasta la eternidad A nadie más tengo en el cielo sino a ti A nadie más tengo en el cielo cuidando de mí Nadie más llena mi vida como tú A nadie más que a ti Daré todo de mí Daré todo de mí En el cielo sino a ti En el cielo sino a ti Fuera de ti nada deseo Yo siempre quiero estar aquí Siempre quiero estar aquí, junto a ti Junto a ti, mi vida tuya es, mi corazón irá contigo hasta la eternidad A nadie más que a ti A nadie más tengo en el cielo sino a ti A nadie más tengo en el cielo cuidando de mí A nadie más que a ti Nadie más llena mi vida como tú A nadie más que a ti daré todo de mí A nadie más sino a ti A nadie más sino a ti daré todo de mí A nadie más sino a ti daré todo de mí Mi vida tuya es, mi corazón irá contigo hasta la eternidad A nadie más sino a ti daré todo de mí A nadie más sino a ti daré todo de mí A nadie más sino a ti daré todo de mí A nadie más sino a ti Tengo en el cielo cuidando de mí ¿Cuántos saben que el Señor cuida de nosotros? Gracias